Sente año en Bahrein, y mis predicciones de pibios eran de que Pérez se lleva la pole, iniciando el campeonato con el pie derecho, el segundo lugar sería Max Verstappen ya que es un gran piloto también y le caerá bien a Red Bull y el tercer lugar le pertenecerá alguien que merece algo importante conforme vaya avanzando este campeonato, así es hablo de Leclerc para concretar un buen domingo a las 9 de la mañana de una buena carrera. Bueno para mi la pole se lo llevaría, Max Verstappen que como buen y merecidísimo campeón que es, lo seguirá demostrando en este gran primer premio en la segunda posición, se lo lleva a Checo Pérez, esperando que haga un buen papel de escudero que es y el tercer lugar se lo merece, y tengo la corazonada de que se lo lleva a Carlos Sainz. Ja 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 nunca vi tanto fanatismo ni un pronóstico con tan pocas bases y nulos argumentos, acéptenlo el campeonato de Max fue no más que un simple milagro casual, no se volverá a repetir, y Hamilton lo demostrará en ese gran primer premio de forma contundente con esa pole en el bolsillo, en la segunda posición se lo va a llevar Russell, y para concretar este podio de manera realmente merecida, se lo llevará el tercer puesto Norris, Yo si propongo pronósticos reales y estadísticamente más asequiblemente acertadadas este Checo, tan solo se la pasa queje y queje del supuesto mal contrato con la marca, pero bueno con esto cerramos el video y espero les haya gustado, hasta la próxima XD. Y recuerden chicos, que la ultima vez que Ferrari fue campeón de la Fórmula 1, fue en el ya lejano 2007, pero si el 7 lo multiplicas por 2 llegas a 14, pero si sumas el 2007 a ese número, te darás cuenta que concuerda con esta primer victoria donde en el ya lejano 2004 Ferrari ganó, también la primera carrera y también ganando el campeonato con Mike Schumacher. ¿Y quién trajo a ese piche vagabundo aquí? No lo sé, pero se me hizo interesante los datos que trajo, bueno aquí vamos con el resumen y las predicciones de... No, esta vez no se me van a escapar, a ver loco profético te doy una torta de tamal de verde, si me haces el resumen en menos de 1 minuto y 34 segundos, o sea más rápido que ese piloto inflado de Red Bull. Solo porque tengo hambre, el gran premio de Baren se acaba de llevar a cabo este 20 de marzo del presente 2022, y cuando los pilotos de Red Bull se pensaban que podrían llegar a ganar las posiciones 1 y 2, llegó la increíble actuación de Carlos y la perfecta estrategia, menos mal que era el plan A para Leclerc. En la parte final Red Bull demostró ser equipo pecho frío ya que, Verstappen gracias al mal manejo de ingenieros y el mal comportamiento del monoplaza, hicieron que al parecer la batería dejara de funcionar bien, y Checo Pérez, ni con plan B ni con plan Z, hicieron que el motor fallara potencia suficiente como para ser soparcado por la disputa del tercer lugar ante todopoderoso Hamilton, que para nada lo estoy diciendo por la torta, que en su vez esté en una carrera regular, pero con mala suerte rescata un tercer lugar muy bueno al final. ¿Y ese resumen tan mediocre que? Dios que presado, aquí vamos de nuevo. Como vieron, Hamilton es el mejor incluso bajo circunstancias de presión, por lo tanto este tal Max y Pérez no son competencia y eso de muestra, que lo que pasó el año pasado no fue más que mera suerte, así que forza a Hamilton y ya pasando a las predicciones de Arabia Saudita, obviamente espero que con una buena carrera se lo lleve sin tantas dificultades a Hamilton en el segundo lugar, hay que admitirlo y no será fácil pero Leclerc estará. Y el tercer lugar no estará Sainz, que tampoco será para nada un rival fácil pero como diría Hamilton a los chavales nada es imposible, así que vamos por ese segundo premio a ver que predicen estos fanáticos de toros rojos. Ya que acabó el sermón más largo y pesado de la historia pasamos a las predicciones de Arabia Saudita y si yo creo que el primer lugar se lo lleva a Carlos Sainz, el segundo lugar Leclerc y el tercer lugar se lo lleva a Pérez a ver si así las cosas van mejorando para Red Bull. Y finalmente, mi porra es, que Leclerc se lleva a la pol, el segundo lugar Max, y el tercer lugar lo conserva Sainz y bueno espero, les guste este video, comenta tu porra de podios, y dale like, nos despedimos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!